Esta canción es dedicada para toda la gente de Nueva York, ¿sí? De parte del mayoral. Escuchen ese sonido. Escuchen ese sonido. Escuchen ese sonido. El mayoral ya lo tiene encendido. Alza la mano si tú tienes marido. Porque todas las muchachas quieren estar conmigo. Alza la mano si tú tienes marido. Algunos juegan a loco, algunos juegan latino. Eso de ser rico, ese es mi destino. Yo tengo un amigo que se llama Tino. Se metió a la armada, ese es su destino. Para matar a la gente, ese güey tiene tino. Como, eres continua. Tue de selco. Translator. Esi que o da people, yes, me ya de translator. Hold my craft won't rasta. No da tan murder. House in Spanish. You know that a casa. Mike in Spanish. You know that a microphone. Phone in Spanish. You know that a telephone. Yes, me not tal. Me full of ambition. O da people, yes, me want you falla. Me not tal. Me no lang. Me abandition. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!